De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Completando casi una semana ya Eso es, sí que lindo, uno avanza, avanza Dice, ay que terrible, tanto tiempo Otro dice, ay que bueno, así es, según como lo miremos Nuestra mirada optimista o nuestra mirada pesimista Como es la nuestra Ya dejamos todo lo negativo afuera De a poquito, de a poquitito mi mente ha sido cambiada Porque mi corazón ha sido cambiado Y si mi corazón ha sido cambiado en lo positivo, en el amor Mi mente y mis palabras va a ser todo amor, paz En medio de la tormenta Y veamos esta palabra que es la que me ayuda En este avanzar, avanzar Esta palabra que me nutre, que me llena de paz Me llena de amor Que me tira las orejitas, que me envía al camino correcto Eso que me fortalece Que maravilla, viva y eficaz Y hoy día, veamos que nos dice en Romanos 12, 11 No sean perezosos para el esfuerzo Manténganse fervientes en el espíritu Y listos para el servicio del Señor Palabra de Dios No, no leas la Biblia Si es tan difícil de entender Satanás no quiere No quiere que te digan que no seas perezoso Quiere que sigas ahí remoliéndote Que no, que no, que otro Estoy cansado ¿Para qué? No vale la pena Ahí te quiere Satanás Pero el Señor te dice No seas perezoso para el esfuerzo Levántate El Señor te dice, me dice Estoy a tu lado, no tengas miedo Manténganse fervientes en el espíritu Y listos Adentos como lo es O sea, listos para servir Listos para servir Al Señor, no al mundo Esa es la diferencia La diferencia que el Señor me ha ido alimentando Con sus dones, con sus carismas Con su amor, con su entrega Para que yo lo lleve al servicio de los demás Y que no sea perezoso Así que le vamos a decir al Señor Ayúdame Señor Levántame, fortaléceme Que todo eso que tú me has regalado Yo lo pueda llevar hoy día A tantos que están tristes Desilusionados Que están perdidos Y tú confías en mí Así que, amable Señor Ayúdanos a ser consecuentes Ayúdame a no defraudarte Ayúdame a no defraudarte Ayúdame a no defraudarte Aunque el mundo no entienda Hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Como se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero decir que lo siento en mi corazón Si tú ya más te pide a mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar, oh Señor Hoy te quiero declarar, oh Señor Hoy te quiero declarar, mi amor, 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 oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor